esta niña esta niña creo que se está enamorando antes no pasaba bastante en el teléfono y ahora al ratito que tenés libre el teléfono seguro aparte de eso que sólo sonrisita se me hace y sin temor a equivocarme que voy a te están dando paja te están dando paja y toda esa mirada que sí que no y sonrisa que no es porque ya ya comienza no 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 yo lo que digo veces hará y no llegando a la hora que tenemos que estar aquí veces hará y las veces hará y no llegando a tiempo no llegando a la hora pasó allá y ni siquiera nos dijo solo no tiraron por razón y el gran chatarrero que se escuchaba en el carro pero la vez venía de que venía de allá de san francisco california no la intención tuviera venir a la hora que tenía que estar aquí entonces la pregunta es que nos pasó porque vaya nosotros vinimos a las 5 y ahí pasaste a las 6 45 o sea tuviste lejos de llegar a la hora otro que no nos conocen y así son que no estamos acostumbrados de verte así todos los días y más que venía grabando o sea la impresión del suscriptor es darle o no con una cosa es darle buena impresión a suscriptores ajá no pero si bueno la natural a él sí no nos fijamos parlo no trajeme unas dos botellas de agua porfa que no traje me olvidó mire cambie tú bien él no han hecho lo del carajo pues no si por esto estábamos esperando ya ay yo dije hasta que sigo nomás te vimos pasar allá dijo no es que tenemos que esperar a la vez y nos tomamos una hora de break imagínate una hora esperándote no me voy a llegar cuando ya se ha tomado el carajo no 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 es que te dijimos nos vamos a esperar a la vez y porque la vamos a esperar claro si la valentía a la vez y para tomar leche con carajo no sabes que llegó el tico decir te voy a chambear bajo el observó como le contamos que aún no te gusta la leche con caragua dijo yo voy a hacer que tome esa lechita pero para hacer que la tome dijo yo voy a agarrar una bucarada aquí en la boca y la voy a pasar así de boca a boca si le gusta la bebé si yo me lo tomo dijo tico ah todo lo que yo no me tome espera y se lo devolví vos a él así ay guaja la cronchita ay yo le la pasaste con un tubo cabal ay que chivo que anda ma no es que no tome ma yo tengo un sticker así ay guaca las abuelas esta buena semblada como sticker es que se pasan las cosas así de boca a boca ay que son solo cuando son pareja ay si son pareja ma dice el tico ayer fue el lunes ma dice hay que pensarlo entonces pasarlo de boca a boca no pero pero no pero a tico ya le pasó ya la voz la boca como cinco o seis veces en cambio vos decías que venís reciente imagínate que decir que hagamos matemáticas eso fue como hace unas ochenta horas para mí pero hace como cinco horas mucho menos y no dice que a las cuatro y media le tocó el último pues hermanita quiero ver pero podemos probar eso y no digo que a las cuatro y media le tocó el último pues mañanero pero te aseguro que al tico el guerrero que no le importa eso beso 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 ahora le voy a preguntar al tico si va a querer es así mira unos cholos negrón ya te imaginaba y ermitaño y las cosas pues don Pé en el carro y no dijimos que lo íbamos a llevar en el lomo al estilo campesino pues y no eso es lo que les dije yo pues que para que llevan carros y vamos a irnos caminando con las cosas y vamos en el carro todos vamos a traerla en serio y todavía llevemos las cosas en el lomo y todavía dijo pues la leche la vamos a llevar de una vez así para que no se vaya cayendo ¿saben como podemos solucionar esto? irnos a la bicicleta que no que traigan el carro aquí voy a traer el carro a lo rápido y me vengo de aquí a las malas cosas para viajar y ya lo vamos que es que no es bruto gracias la buena es bajar a salir como campesinos tenemos que salir es que don Pé tiene que ser y ahora la bicicleta dijo dejo se acordó la tunca vieja que es que había que traer la bicicleta ¿quién es este? llega a ser donio ya no la conoces Julio es que ya vuela la camisa por eso ahí viene el cuerpo de burro de veras antes la camisa le quedaba como el churro apretada esto que le quedaba son los cuadros hijo hoy si descansa bien la bicicleta mira hasta las costillas en el vengo jajaja hasta que echarse con nosotros ni modo men pero es que ustedes no saben lo que es vida del campo definitivamente men es que no dijeron nada si dije 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 como dos veces como dos veces dije que nos vamos a llevar las cosas caminando dije porque vamos a día del campo que lleva carro dijo para que llevan carro que ya les gustó la comunidad si les cuidado todo este año ni la voltea ay vamos a dejar el ojo cuidado cuidado el ojo y el hombro ando feliz mire estos cachitos yo los compre mira cámara para tener mi roquita no y ahorita donde vamos a ir el palo tradicional no a cortar los carabos vamos ahorita en el almendro si en el almendro para almendro y más que vos vas a estrenarla trajeron los panes trajeron la miel es que si son huevones men que huevones son solo carros zampan ahora todo en vez de viejo men chugar vos andas aqui quiero que me cortas esa espina mira bien pero oiga bien en el carro viene todo y estas esperando a Lulo y Lulo anda acordando los pepibres y están haciendo todo aquí en el puerto y ahora que necesitamos hola cabrita ajá necesitamos todo y no dices nada no dices yo aquel día venía experimentando de me rey dale guarda dale suite que hagan servido a pie venía experimentando eso hoy nosotros no queremos caminar nada 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 realmente hermano somos tan estamos tan acomodados de que si no nos quieren si no hay carros para el servicio ya no vamos al servicio o tres carros hasta que haya carros si no necesitamos las cosas pues hijo claro que si hay que traerlo mire yo en la bicicleta ando porque en la moto se mal acostumbra uno no podes no no ¿no? este Julio Julio ahí me prestas esa ajá Julio ahí me prestas esa que a mi me gusta la grande mire bicicleta ay no no voy a ser Julio por que ahí sí hay un bicicleta que hay un bicicleta hay que traer bicicleta para los pero es que ya está acostumbrado es que ya está acostumbrado y está acostumbrado a las caídas cree que para aprender eso y de repente lo aprendió en el polvo puede intentar todo eso en el cual en el polvo ahí no pasa el espesor está concentrado una sola llanta y se hunde las colas las colas de año año en cuando vamos a quedar en este lado del otro lado aquí el de allá pasamos por el puente pasamos por aquí y recto si te chivo ese puente vámonos por ahí para que lo vean pues vamos ya no lo conozco a todos los huevos se le hace pero no aquí no hay que allá ya está estamos una excrementadita a ver como se ve mmmm no si es un secreto es una sorpresa como el puente ese es una sorpresa también si ayer lo vi ahí está bien chido cual puente que no haya pasado por ahí no le creo si aquí está para pasar con carro y con todo no hombre aquí está más recto si cuando hacemos la producción de plata y todo aquí en solo y el canal si ya vamos a tener el lote como dos semanas va 15 días ya estamos comiendo los tíos y en verano ay que rico si es de canal aquí va a estar más fácil con esta calle para acá el maíz los racimones de plátano y guineo fíjese que ayer encontré a un amigo yo trabajaba desde eso desde huerta y me dice esto es lo mejor que pude ver